En medio de las protestas de la población, la minera Llanacocha anunció la suspensión de sus operaciones en el proyecto minero Conga. Y es que los desmanes han dejado hasta el momento casi 20 heridos, además de una absoluta escasez de alimentos y combustibles. Tras una reunión de trabajo que constituyó la presencia de los representantes de la minera Llanacocha, expertos en la problemática de la población de Cajamarca, al ministro del Interior, Oscar Valdés, y el premier Salomón Lerner, se anunció la suspensión de las actividades del proyecto Conga. A partir de los recientes acontecimientos en Cajamarca, donde las condiciones para un diálogo fructífero en busca de una solución alrededor del proyecto Conga, se han visto limitados y Llanacocha comunica a la opinión pública que, a exigencia del Supremo Gobierno, y en aras de que se restablezca la tranquilidad y la paz social en Cajamarca, ha decidido suspender las actividades del proyecto. Ahora hemos obtenido un nuevo logro. Con diálogo y ponderación, hemos establecido que los proyectos mineros deben enmarcarse en un proyecto de desarrollo y concertación con la población, despejando todas las dudas y garantizando el agua prioritariamente para el consumo humano. El jefe del gabinete ministerial dijo que esta decisión es un nuevo logro del gobierno del presidente Ollantumala, pero que, sin embargo, se hará cumplir el principio de autoridad desbloqueando las vías obstruidas. Ahora le toca al pueblo de Cajamarca decidir si acepta que el diálogo y la negociación reemplacen a la violencia y a la arbitrariedad. Ahora, convocamos a la población a volver a la calma y recuperar, mediante el diálogo, la confianza perdida. A su vez, el presidente regional de Cajamarca se mostró satisfecho con esta suspensión, pero fue enfático al señalar que este proyecto debe ser erradicado definitivamente. Es consciente que en la relación con la población hay existidos desentendimientos y enfrentamientos en el pasado. Y el presidente de la República, el Consejo de Ministros, tiene un instrumento más legal para decirle a empresarios, esta no es la responsabilidad social que necesitamos, este proyecto no va. Y deplorar que falte independencia en la PCM, porque aparece el señor Santa Cruz despachando desde la PCM con don Lerner, lo cual indica que no tenemos la debida independencia del poder económico. Nosotros no hemos pedido que Santa Cruz responda, porque Santa Cruz no es primer ministro, no es asesor ministerial, no es asesor presidencial, salvo que trabaje en la PCM para que salga con el señor Lerner a una conferencia de prensa. Y ahora nos encontramos con José de Chávez, ex viceministro de Ambiente. Acaba de renunciar hace días, esta sería su primera entrevista a los medios a propósito de lo que sucedió. Le damos la bienvenida y gracias por la confianza del caso. No, al contrario, buenos días y gracias por la invitación. Si usted hubiese sabido que este sería el desenlace, ¿igual habría renunciado? No lo quiero poner en términos de lo que hubiese hecho, no. Yo creo que lo primero que hay que decir es que me parece que es un buen anuncio. Creo que es un anuncio que va a ayudar a generar un escenario distinto y creo que eso es lo importante. Ayer la situación en Cajamarca era complicada, conflictiva, con heridos, con enfrentamientos. Y creo que este anuncio abre un escenario distinto, abre un contexto distinto y genera una oportunidad para que en este caso específico de Minas Conga se puedan procesar las cosas de manera distinta, pero creo que también para que el país comience a pensar qué es lo que se necesita hacer en torno al tema de los problemas ambientales, las industrias extractivas como la minería. Yo creo que por ahí hay todavía un enorme desafío y hay que comenzar a trabajar duro. Las razones entonces por las cuales usted decide renunciar, ¿cuáles son? A ver, en primer lugar quiero mencionar que yo no me voy ni peleado, ni molesto, ni me han pedido mi renuncia. Yo creo que me voy en lo mejor de los términos. Para mí ha sido una experiencia muy positiva estos poco más de 100 días en el ministerio. Yo tengo la mejor de las impresiones del ministro Yik, que dice que ha sido realmente un privilegio trabajar con él. Sin embargo, evidentemente yo tenía algunas opiniones distintas sobre algunos anuncios que se están yendo, ¿no? Como se recordará, se están haciendo, como se recordará hace dos miércoles, el presidente de la República anunció en una conferencia de prensa que se iba a crear una suerte de autoridad ambiental que va a estar adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y donde a esa autoridad ambiental iban a llegar las competencias del agua, las competencias de la fiscalización ambiental y las competencias de los estudios de impacto ambiental para el sector energía y minas. ¿No? Sí, eso va de todas maneras, lo confirmó Manuel Dama el taller aquí en Buenos Días. Sí, yo tengo serias dudas. Yo creo que no es una buena decisión. Yo creo que se va a crear una suerte del Ministerio del Ambiente 2. Yo creo que la tendencia, la orientación era consolidar una única autoridad nacional ambiental. Eso es lo que pasa en la gran mayoría de países que han podido consolidar una buena gestión ambiental en el mundo. Creo que además también la presidencia del Consejo de Ministros se está convirtiendo en una suerte de cajón desastre donde están llegando una serie de organismos, de funciones, de competencias. Creo que mi entendimiento es que la presidencia del Consejo de Ministros debería ser una entidad de coordinación, de liderazgo, de articulación y no que se vaya convirtiendo en una suerte de superministerio. Para eso creo que están los ministerios de los diferentes sectores. El Ministerio del Ambiente, por naturaleza, es una autoridad transversal, transsectorial y creo que esa era la tendencia, ¿no? Yo creo que la idea era cómo consolidamos en esta gestión, espero que no esté todo perdido, yo no creo que esté todo perdido, pero la idea y el proyecto era cómo consolidamos un Ministerio del Ambiente fuerte con las competencias que debieron estar de su inicio y que finalmente esperábamos que iban a llegar para la última mente. Me refiero al tema del agua, me refiero a los temas vinculados a la certificación ambiental. O sea, todos estos temas para usted deben ser solamente vistos exclusivamente en el Ministerio del Ambiente porque lo que argumenta Dahmer, por ejemplo, asesor de la PSM, de los pocos que les quedan, debe ser una entidad en la que estén presentes varios ministerios, Agricultura, Energía, Minas, Ambiente. Eso no le parece que puede ser una posibilidad. Yo no sé si la palabra es solamente, ¿no? Porque, repito, creo que una autoridad ambiental, que creo que es la que el país necesita, tiene que ser la autoridad, pero que tiene que, al mismo tiempo, tener la capacidad de coordinar, articular, dar espacios para que los otros sectores también tengan niveles de presencia, de coordinación y de opinión. Pero, sin duda, el liderazgo debería estar en la autoridad ambiental, ¿no? Vamos a las precisiones sobre el conflicto por Conga. El informe este de impacto ambiental, ¿estaba mal hecho, según su parecer? ¿O no contemplaba todo lo que tenía que contemplar? No contemplaba, sin duda, todo lo que tenía que contemplar. Yo creo que es interesante este tema de los estudios de impacto ambiental sobre el caso Conga, pero, en general, no hay que olvidarnos, Augusto, que los estudios de impacto ambiental tienen, en el país, más o menos 20 años, ¿no? Son instrumentos que se crearon a comienzos de los 90, tienen 40 años en el mundo, y son instrumentos que no se han modificado, que no se han actualizado, no se han mejorado en estos últimos 20 años. Y yo creo que, por ahí, hay una pista que hay que comenzar a reflexionar. Nadie cree en los estudios de impacto ambiental. Han perdido toda credibilidad, menos aún que estén todavía bajo el dominio del Ministerio de Energía Minas, que tiene como misión que el sector crezca. Y cada vez que ha habido un proceso de revisión de estudios de impacto ambiental aprobados, han pasado que, finalmente, las conclusiones son que son muy malos estudios de impacto ambiental, que no responden a estándares de calidad internacional. Y creo que, en el caso de Conga, el proyecto y el estudio tenía, desde nuestro particular punto de vista, siempre estamos hablando de un terreno de lo opinable, tenía graves deficiencias sobre elementos claves básicos. Bueno, la propuesta de Yanacocha era la siguiente, borrar del mapa dos lagunas, ¿no?, preciosas además, y otras dos convertirlas en botaderos de sus desperdicios. Eso era, más o menos, en castellano, en cristiano, lo que estaban proponiendo. En realidad era borrar el mapa cuatro lagunas, ¿no? Dos, porque debajo estaba la zona mineralizada, y dos que iban a ser botaderos, ¿no? O sea, a veces era una propuesta para Yanacocha que era una propuesta viable, ¿les parecía razonable hacer esto? Pero además el argumento central era, discúlpenme, pero aquí hay una cantidad de metros cúbicos de agua, y nosotros le vamos a dar una cantidad mayor, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que ese sistema de lagunas da como ecosistema, sin tomar en cuenta los bofedales, sin tomar en cuenta los ojos de agua, sin tomar en cuenta lo que ese sistema ha ido acumulando en términos de servicios ambientales durante centurias, milenios, ¿no? Y sin duda era un tema sumamente delicado, que merecía una atención especial, y que merecía mayores evaluaciones de las que se habían hecho, ¿no? Pero que además merecía que el Estado, ya que estábamos frente a un tema tan delicado, cada vez que hablamos del tema del agua, estamos hablando de un tema sumamente delicado para cualquier estrategia de desarrollo, más aún de un país como el Perú. Si uno ve, si me piden una opinión, yo creo que en los próximos conflictos sociales el tema del agua va a ser el centro de esos conflictos. Es obligada que el Estado, sin duda, tenga una actuación de vigilancia, de control, y de opinión y de revisión mucho más rigurosa que la que se había hecho, ¿no? Y esa fue la actuación y la decisión del Ministerio del Ambiente frente a un tema. Y creo que además el estudio ha ayudado a que paulatinamente, y además la evaluación que el Ministerio del Ambiente hizo sobre la IA de Conga, ha colaborado para que finalmente se vaya construyendo esta decisión que ayuda a, digamos, a transformar un conflicto que se está convirtiendo en un conflicto complicado, complejo para los intereses del país, ¿no? Es importante lo que usted menciona de la capacidad de las lagunas, porque acá hay una comparación en cantidades que al parecer sería favorable para la población de Cajamarca, pero no teniendo en cuenta también el delicado balance de un ecosistema de aguas, ¿no? Las cuatro lagunas, según Llanacocha, tienen una capacidad de 1.4 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Y ellos dicen que van a hacer reservorios que van a poder almacenar 3.2 millones de metros cúbicos, que sería mejor, que habría más del doble de la cantidad de agua para la gente. ¿Eso es así? Bueno, eso es lo que efectivamente aparecía en el estudio del impacto ambiental. También había un reservorio que iba a ser utilizado para las actividades mineras, ¿no? Pero lo que no se evaluaba era la pérdida de una serie de servicios ambientales. Estaban los bufedales, que es la zona donde finalmente los ganaderos y todo el ganado que hay en la zona se alimenta y lo utiliza. Esos bufedales iban a desaparecer y iban a ser repuestos al final de las operaciones en el plan de cierre de la mina. Entonces, sin duda, iba a haber una pérdida de servicios ambientales, ¿no? Entonces, eso desde nuestro particular punto de vista, luego de revisar el estudio del impacto ambiental, eran algunos de los temas que nos preocupaban, ¿no? Pero también nos preocupaba si algo ha quedado claro y evidente, y yo creo que Llanacocha va a tener que reconocer, es que su evaluación de lo que era la zona de influencia, Llanacocha siempre habló de 32 caceríos, no estaba bien hecha, ¿no? Es evidente que en Cajamarca, digamos, no había aceptación al proyecto, no solamente de la ciudad y de toda la región, sino también porque la zona de influencia del proyecto, la preocupación que el proyecto generaba, no abarcaba lo que Llanacocha había dicho refiriéndose a los 32 caceríos. Había una zona de influencia mucho mayor y eso no estaba en el estudio de impacto ambiental. Y por último, la valoración económica, ¿no? Creo que ahí también había serias deficiencias. Básicamente eran las tres observaciones que el Ministerio de Ambiente planteó al estudio de impacto ambiental. ¿Por qué se demoró tanto el Ministerio de Ambiente en revisar este estudio de impacto ambiental? Han tenido más de 40 días y recién, después de ya muchas presiones y muchos conflictos, se llegó a definir cuáles eran las observaciones, que, bueno, son tres puntos generales, pero son más de 40 puntos que han sido observados por el Ministerio de Ambiente. A ver, no nos demoramos mucho. No hay que olvidar que el Ministro dice que visitó las lagunas, creo que el 2 de noviembre, y ahí es donde anuncia esta voluntad del Ministerio de darle una mirada al estudio de impacto ambiental. Y es en 15 días que el Ministerio ha trabajado, alrededor de 20 especialistas, técnicos, que de hecho se ha dicho, se los ha calificado, que hay una reacción tremendista y responsable. Yo, en primer lugar, quisiera decir que ha sido un trabajo sumamente serio. Los técnicos, los especialistas del Ministerio de Ambiente son técnicos especialistas de primer nivel. Ha sido realmente un honor trabajar conmigo en estos 100 días, no solamente alrededor de este tema. Ha habido un esfuerzo de trabajo de día y noche. Yo no soy el autor de ese informe, como se ha dicho, desinformando. Han habido 20 técnicos que han estado trabajando durante estos 15 días, y se ha revisado un estudio de impacto ambiental que tiene 22.000 páginas. En 15 días no ha sido una tarea sencilla. Y finalmente se entregó el jueves de la semana pasada el informe del Minas. Y todas estas observaciones que fueron calificadas de tremendistas por el Ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalza, hay una disputa entre dos ministerios. ¿Para usted son sustentadas? ¿No son tremendistas? ¿Le parece mal lo que dijo el Ministro de Energía y Minas? No, no son tremendistas. No quisiera entrar a calificar lo que el Ministro de Energía y Minas haya dicho o no haya dicho, para que echar más leña al fuego. En todo caso, mi rol es, sin duda, avalar lo que el Ministerio del Ambiente y lo que los especialistas y los técnicos hicieron con un enorme esfuerzo en un plazo de tiempo bastante breve. Y que creo yo ha colaborado para generar un escenario que sin ese informe y sin las decisiones que se están tomando ahora hubiese sido un escenario complejo. Yo creo que seguir avanzando en una dirección donde evidentemente había fuertes resistencias, fuertes rechazos, no había licencia social para el proyecto, planteaba un escenario de enfrentamiento. Yo creo que se está evitando eso y es algo bueno para el país. Bueno, algunos lo pueden tildar de ser antiminero porque usted ha trabajado mucho y ha criticado mucho el manejo ambiental de Yanacocha que, por cierto, en muchos casos es criticable. ¿Por qué aceptó el cargo de Viceministro de Ambiente teniendo ya, digamos, algunas definiciones en cuanto a su visión de las minas o de la minería en el Perú? Tengo una percepción en relación al tema minero sin duda alguna. Sin embargo, y eso lo menciono porque veo tantos analistas y tantos especialistas que se pasean por todas las sedes de televisión y tienen columnas y se presentan como autoridades y creen que tienen la verdad absoluta. Yo siempre me muevo con mucho cuidado y con hipótesis de trabajo. Para comenzar, yo me han puesto un rótulo de antiminero. Yo no tengo ningún problema en decirlo acá y en cualquier espacio que yo creo que la minería ha sido, es y va a seguir siendo una actividad muy importante en el país. Sin embargo, evidentemente, necesitamos como país que tiene importantes recursos mineros. Yo creo que los conflictos demuestran que algo no está funcionando bien. Y creo que el país debería comenzar a pensar qué es lo que está faltando. Yo creo que hay dos pistas fundamentales. Algo que está faltando es institucionalidad. Creo que el Estado debería construir una institucionalidad que tenga la capacidad de operar frente a estos temas. El tema en general de los recursos naturales y el tema de la problemática ambiental. Y al mismo tiempo, tiene que comenzar a dotarse de instrumentos de políticas públicas, de herramientas nuevas que hoy en día no tienen o hoy en día son obsoletas. El caso de los estudios de impacto ambiental es un buen ejemplo de eso. Que además ocurren y se desarrollan y existen en cualquier país del mundo que tiene una dotación de recursos importantes. Mi imagen de gestión ambiental, porque también se me ha dicho antiminero, bolivariano, etc. Mi imagen, y ahora lo puedo decir con toda comodidad, de política ambiental para el país no es la de Ecuador porque es un desastre, no es la de Bolivia porque son dos desastres, no es la de Venezuela porque son diez desastres. Yo quisiera que Perú construya una autoridad ambiental que se asemeje, por ejemplo, a la canadiense, a la australiana, a la autoridad ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Esa es mi imagen objetivo. Estándares de calidad, niveles de regulación altos, una autoridad ambiental fuerte. Y yo digo, eso es ser radical, eso es ser antiminero, eso es ser anti-inversión. Repito, yo creo que la minería va a seguir jugando un rol muy importante, pero tenemos que hacer esfuerzos como país desde el Estado para que finalmente esa actividad sea controlada, regulada, fiscalizada, penalizada cuando haya que castigarla. Y finalmente tratar de construir esos equilibrios que están faltando, que hacen falta hoy en día, equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales, que son los problemas que están puestos sobre la mesa alrededor de los conflictos. Hoy en Esconga, si vemos diez años atrás, han habido varios capítulos de conflictos importantes y hay que comenzar a preguntarnos qué es lo que hemos aprendido como país. Y cómo ese aprendizaje se puede transformar en políticas públicas. Esa es la tarea, quedo pendiente, que tiene cualquier gobierno que asuma la gestión del país. ¿Y para usted, Yanacocha, el balance de la presencia de Yanacocha en Cajamarca es positivo o negativo? Considerando el progreso económico que ha representado para nuestro país, el aporte en cánones, impuestos e inversión, versus algunos percances que han tenido y algunos accidentes ambientales que han sido bastante graves. Es interesante la pregunta porque a mí me ayuda a plantear una reflexión que creo que sería útil para Yanacocha, para el sector minero y para todos. ¿Por qué la situación está tan bloqueada en Cajamarca? ¿Por qué le va tan mal a Yanacocha? ¿Y por qué al mismo tiempo en el país? Ahora no estoy hablando de cualquier otro país en el mundo. En el país, las Bambas, que es un megaproyecto tan importante como Minascona, más de 4 mil millones de dólares en Apurima, se está desarrollando. No digo sin problemas, pero con problemas que son manejables y el calendario de desarrollo de proyectos se está desarrollando. Es decir, Antapacay, en Cusco, se está desarrollando. Toromocho, acá nomás, pasando Ticlio, se está desarrollando. Estamos hablando de más o menos 7 mil millones de dólares de inversión. Es decir, mi primera observación es por qué a algunos les va tan mal como a Yanacocha y por qué a otros no les va mal. Mi primera conclusión es que algunos están haciendo mala tarea y otros las están haciendo de mejor manera. Es decir, no todo es el escenario de Cajamarca y Yanacocha. Mi primera lectura es que yo creo que Yanacocha debería revisar sus estrategias, sus políticas. Yo creo que debería evaluar también a sus asesores, a sus gerentes que muchos de ellos los veo desde hace mucho tiempo y estuvieron en el Cerro Quilis y estuvieron en Cholopampa y ahora están en Minas Conga y pasado mañana seguramente van a estar en La Sanja. Algo sin duda están haciendo mal y creo que deberían evaluar en serio y a fondo. Pero además, repito, hay otros que están haciendo la tarea de mejor manera. Entonces, creo que el país también debería comenzar, el sector minero también debería comenzar a ver que a algunos no les va tan mal como a Yanacocha. Yo creo que eso es consecuencia... El boom de la minería creo que empieza con la entrada en producción de Yanacocha. Yanacocha se empieza a producir en 1993. Es decir, estamos acercándonos a los 20 años y yo creo que han habido capítulos nefastos y creo que han habido estrategias que siguen estando vigentes y que deberían modificarse. Uno de los más airados opositores a Yanacocha con conocimiento de causa, claro está, pero opositor al fin es Marco Arana, un viejo conocido suyo. ¿Qué le parece la postura de Marco Arana en Cajamarca? Un viejo conocido, no tan viejo, un gran amigo, un colega con el cual he trabajado mucho tiempo. Yo creo que la postura de Marco Arana juega un rol muy importante en Cajamarca y yo creo que va a jugar un rol muy importante en el país. He visto varias entrevistas que le han hecho, he visto la entrevista que se hizo en este set y la conclusión que me imagino todo el mundo hace que es una persona que tiene en primer lugar un fuerte conocimiento de la situación de Cajamarca, es una región que él conoce muy bien, pero además tiene un enorme conocimiento sobre el tema minero y el tema ambiental y creo que su posición es sumamente equilibrada, yo coincido plenamente por supuesto con todo lo que él ha dicho en relación a este caso de Minas Conga. Por eso es que también es un rótulo que a él se lo han puesto que creo que no es justo. ¿No le parece que él es antiminero? Por supuesto que no, por supuesto que no, yo creo que él está por una salida equilibrada donde sin duda la minería tiene un espacio que quizás no es el espacio, yo no creo que un país tenga viabilidad única y dependiendo exclusivamente de una sola actividad, el país tiene enormes posibilidades de construir una economía diversificada donde la minería tendrá un espacio, tiene un espacio, lo he dicho hace un rato, ha sido, es y va a seguir siendo una tira importante, pero evidentemente el país debería construir una estrategia de desarrollo que sea bastante más diversificada. Pero además Marco ha vivido lo que han sido estos 20 años de expansión minera, pero además Marco ha vivido un ataque permanente de esta presión de los seguimientos reglados, de los espionarios, ha sido víctima que nunca han sido totalmente esclarecidos y donde hay fuertes indicios que hay que cuidar lo que uno dice, pero hay fuertes indicios y vinculaciones digamos con el poder minero en la región Cajamarca. Pese a ello yo creo que la posición de Marco es una posición bastante equilibrada y sí, repito, es mi amigo, pero además no solamente es mi amigo, sino tenemos plena coincidencia sobre estos temas y además estamos muy comprometidos en tratar de encontrar salidas, ¿no? Nuestra lógica no es decir, no, nuestra lógica es decir cómo encontramos salidas frente a los problemas que se están, frente a estos problemas y otros que se presentan en el país. La presencia de Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, para muchos una persona demasiado radical en sus ideas ha sido ciertamente incómoda para el gobierno en esta ahora con la paralización del proyecto Conga cobrando pues una fuerza que para muchos es peligrosa. ¿Qué opina usted? Bueno, Gregorio Santos es una autoridad que ha sido elegida por los cajamarquinos, legítimamente elegida, ¿no? Este, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero, bueno, es el presidente regional de Cajamarca y tiene una serie de funciones, responsabilidades. Yo creo que en estos momentos yo espero que las autoridades de Cajamarca, el presidente regional, los alcaldes, pero también los líderes y las organizaciones sociales tengan una lectura que estamos entrando en un escenario distinto, ¿no? Este, con el anuncio que se ha hecho ayer este, y la situación de enfrentamiento que se ha producido ayer, este, pase, sea un capítulo al cual se le dé vuelta la página y que entremos en un escenario distinto de discusión, de diálogo. Hay que entender que, este, hay cosas que de repente se puede exigir, pero cuando uno está, digamos, en responsabilidades del Estado, no son sencillas de tomar, ¿no? Este, por ejemplo, se ha dicho que se anule definitivamente Minas Conga. Este, la diferencia, por ejemplo, entre el caso de Minas Conga y el caso de Tía María, que fue un caso similar hace algunos meses, es que en el caso de Tía María no había estudio de impacto ambiental aprobado. En cambio, en este caso, sí hay un estudio de impacto ambiental aprobado, que fue aprobado en octubre del año pasado, en un periodo en el cual el gobierno que salía quería aprobar rápidamente todos los estudios de impacto ambiental que sean posibles. El estudio de impacto ambiental de Minas Conga se aprobó en un periodo bastante corto, se entregó en febrero, se aprobó en octubre, y la aprobación del estudio de impacto ambiental le crea una obligación al Estado. Es decir, si el Estado peruano, si el gobierno decidiese anular el proyecto Minas Conga y no reconociese el EIA, en realidad le estaría haciendo un enorme favor a Yanacocha, porque inmediatamente Númum podría presentar una demanda y un arbitraje internacional millonario. No hay que olvidarnos que Doberrán, que es una empresa irresponsable que no ha cumplido, que nunca cumplió y que no sigue cumpliendo y desinforma, está demandando al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional al amparo del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos y es una demanda que podría duplicarse o triplicarse. Entonces, yo creo que hay que andar con cuidado y evidentemente también hay que ver los intereses del país. Para muchos esto marca el fin de la inversión en el Perú, ya se acabó todo, es el fin del mundo, ya nadie nunca más va a hacer ningún proyecto importante de minería en el país. ¿Es tanto así la cosa? Son las visiones catastrofistas de los que se dedican a eso, ¿no? Hay algunos analistas que decían que el paro era un fracaso, lo decían la semana pasada irresponsablemente, además provocando a la población de Cajamarca, bueno, ayer han tenido que aceptar que no era un fracaso seguramente y ahora vamos a ver qué decían, seguramente van a decir lo que estás mencionando. ¿Es el fin de las inversiones mineras en el Perú a sentenciado el congresista Carlos Bruss? Por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no y el mejor ejemplo es el que mencioné hace un rato. Ahorita hay casos exitosos de desarrollo de inversiones que se están dando en otras regiones en el país y más bien mi lectura es saquemos lecciones de lo que se está haciendo de mejor manera y saquemos lecciones de lo que no se está haciendo bien. Ahora, ¿es posible que Conga prospere nuevamente con un nuevo criterio en torno al medio ambiente y al cuidado del delicado ecosistema en esa zona? Es difícil decirlo, la verdad no lo sé. Va a depender de muchos factores y yo creo que lo que hace esta decisión es poner paños fríos y que le va a costar más de repente si consideran invertir más a propósito de dónde van a sacar el agua para sus procesos mineros que no sea definitivamente dos de las lagunas tendrían que ser igual comprometidas porque es debajo de estas que está el oro pero digamos las otras dos de repente no se tienen que convertir necesariamente en el botadero de los desperdicios. En el caso por ejemplo le pongo un ejemplo en el caso de Antapacay en Cusco se está desarrollando el proyecto y se va a utilizar como botadero como cancha de relaves el tajo de un proyecto que está en proceso de cierre es decir siempre hay alternativas para que finalmente los costos y para los ambientales lo que pasa es que cuestan más pues ellos tienen que llevársela fácil ese es uno de los problemas creo yo que debería el sector minero comenzar a es que se la han estado llevando fácil ¿no? ¿Usted qué le parece bueno sin desmerecer el buen nombre de don Antonio Brack pero el Ministerio de Ambiente en la gestión anterior parecía pintado ¿no? Esa era una de mis peores pesadillas ¿no? que la gestión ambiental actual se convierta en la gestión del Ministro Brack yo creo que efectivamente está pintada la pared no es el caso actual yo creo que el Ministerio de Ambiente no podría estar en mejores manos yo tengo la mejor de las opiniones del Ministro Iseke y no solamente del Ministro Iseke que del Vice Ministro Hugo Cavieces y del equipo que ha llegado y también del equipo que se ha quedado este y estoy seguro que van a seguir haciendo todos los esfuerzos para construir la autoridad ambiental que el país necesita y mi rol va a ser un rol desde fuera de sin duda apoyar finalmente el tema de Andahuaylas fue tanto así como lo describieron que los ministros bueno usted se quedó ¿no? pero los ministros de Energía y Minas y el Ministro de Agricultura salieron despavoridos en la camioneta rumbo al avión porque les iban a hacer un emboscar los iban a secuestrar ¿nos puede contar finalmente qué fue lo que pasó en esa negociación? yo le puedo contar lo que yo hice y lo que hicimos 20 funcionarios que decidimos quedarnos nosotros decidimos quedarnos nunca estuvimos secuestrados es una cosa es una afirmación que se hizo totalmente falsa la negociación fue una negociación complicada difícil como siempre son este tipo de negociaciones he estado en 20 negociaciones mucho más difíciles y complejas que esta ya estábamos redactando el acta y efectivamente este a 4 o 4 y media los ministros decidieron retirarse pero se fueron corriendo sin despedirse de nadie eso fue lo que desató todo el conflicto no quisiera calificar el tema pero bueno algunos decidimos decidimos quedarnos ¿y por qué se fue? sacamos adelante ¿tenían miedo de verdad? su seguridad dicen que los habían alertado de que iba a haber una emboscada cuando nosotros aterrizamos en Andahuaylas este a cada uno a los dos ministros y a mí nos nos asignaron tres personas para encargarse de nuestra seguridad yo puedo afirmar que en ningún momento las personas que estaban encargadas de mi seguridad me comentaron que había una situación de peligro por eso no había ningún motivo para mí de salir a tomar el avión pero además teníamos una misión que era sacar adelante un acuerdo un acta para que finalmente el paro se levante y los que nos quedamos logramos sacar el acta se firmó el acta en ese momento sin duda la salida de los ministros creó una situación difícil que la pudimos revertir ¿qué hizo en peligro además a los que se habían quedado? yo la verdad que hubieron momentos difíciles cuando el avión en Andahuaylas la población está abajo y el aeropuerto está en una meseta entonces cuando el avión levantó vuelo se creó una situación difícil complicada pero tuvimos todo el apoyo de los dirigentes el respaldo de los dirigentes salimos con los dirigentes evidentemente también tuvimos el apoyo de respaldo y mi total reconocimiento para la policía pero además los ministros los abandonaron entonces bueno ese es un hecho y generaron un conflicto que pudo haberles costado la vida a ustedes no, no dramatizaría tanto generaron una situación difícil pero digamos los 20 funcionarios y entre ellos entre esos funcionarios había gente del Ministerio de Energía y Minas había gente del Ministerio de Agricultura había gente del Ministerio del Ambiente y eso es mucho de paso había gente de la PCM nos quedamos recompusimos la reunión terminamos el acta se firmó el acta y si hoy en día no hay paralización en Andahuaylas es producto y consecuencia exacta eso tiene un tiempo de expiración ¿cómo va a pasar? eso es lo preocupante y eso es lo que habría que hilar con mucho cuidado porque mañana así como estamos espero cerrando el capítulo ya no es usted ya y los otros ministros parece que no les gusta quedarse en personas demasiado incómodas ¿quién se va a quedar? mañana pasado podría reabrirse el capítulo Andahuaylas está anunciado que la paralización se retomaría a partir si mal no recuerdo del 2 de diciembre yo creo que hay que hilar muy fino sobre ese tema la semana pasada los dirigentes de la Junta de Regantes estuvieron en Lima y no han regresado muy contentos y satisfechos es una negociación complicada difícil pero creo que es un tema que el gobierno debería asumir lo más rápido posible para evitar que nuevamente pasemos a otro escenario de conflicto ¿ustedes mienten que estuvieron pues ustedes a punto de ser secuestrados en clandestinidad con miedo de ser no llevados por las turbas enlardecidas? tampoco dormimos en un cuartel no estuvimos secuestrados por nadie la relación con los dirigentes que estuvieron en la asamblea terminó de manera muy cordial y con el total reconocimiento de los dirigentes por haber sacado adelante la reunión lo han expresado la semana pasada cuando han venido y bueno se hizo todos los esfuerzos para cumplir el encargo que teníamos yo tenía el encargo del ministro del ambiente de atender este tema y bueno me quedé pero además no me quedé solo me quedé con 20 funcionarios que fueron una extraordinaria ayuda y hicieron todo el esfuerzo para sacar adelante este tema la única observación la única observación que yo le haría José es que bueno la salida intempestiva de estos dos ministros al parecer porque querían salir en el vuelo de las 5 de la tarde y no quedarse durante la noche no sabemos si por temas de seguridad o que otros temas si usted dice que no había tal amenaza entonces no se explica por qué salieron raudos y sin despedirse y sin firmar el acuerdo y desatando una convulsión social que ponía en peligro además a sus propios funcionarios y a usted que es viceministro de ambiente o que era en ese entonces me parece bastante irresponsable la actitud de estos dos ministros yo no me yo no me animaría a calificarlos este en todo caso yo puedo decir lo que se hizo y lo que hicimos los que nos quedamos que fue parte digamos de la tarea ni después usted se volvió a encontrar con ellos y no les reclamó nada oye porque media carta abandonada no no he tenido la oportunidad ni de encontrarme no los volvió a ver desde entonces dicho ese paso yo también quiero decir que durante la reunión este el ministro Herrera fue fue sin duda un actor importante y fue un apoyo importante yo evidentemente estoy en total desacuerdo con que se hayan retirado pero durante la reunión digamos el ministro Herrera fue un aporte muy importante para encontrar salidas pero evidentemente si me piden opinión no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron y yo tomé las decisiones en función de la información que tenía y en función de los encargos que tenía ahora todos van a creer que el estado pues se marcha atrás ante los reclamos esto no crea un precedente peligroso para el avance del progreso del país va a ser así ocurriría esa situación si es que el estado sigue estando detrás de los conflictos y yo creo que digamos el reto que tiene mi gobierno es como se pone adelante los conflictos y como empieza a construir una suerte de propuesta de paz social para el país que esté acompañada de reformas de políticas públicas yo creo que esa es la clave no hay remedios milagrosos nadie puede decir que un instrumento que la ley de consulta que el ordenamiento territorial va a ser el remedio que va a crear el milagro que los conflictos desaparezcan va a ser un esfuerzo paulatino las reformas no se hacen de un día para otro pero yo creo que debería comenzar a construirse una suerte de acuerdo nacional que implique paz social pero acompañado de una voluntad política de implementar reformas que el país necesita yo creo que ese es el camino a seguir con su salida el ministerio de ambiente para muchos entendidos pierde un técnico en medio ambiente realmente de primer nivel usted piensa que se ha apresurado quizás en la renuncia toda decisión digamos tiene tiene costos yo sin duda tengo un sentimiento encontrado repito porque creo que hay un equipo de primer nivel liderado por una persona que creo que tiene las mejores competencias para el puesto ha sido lo he dicho ya varias veces pero ha sido un privilegio trabajar con el ministro dice que pero bueno hay que asumir los costos de las decisiones que uno toma y además desde fuera voy a seguir aportando lo que pueda aportar y además voy a seguir seguramente observando de la manera más constructiva lo que se tenga que observar así que pueden seguir contando con todo mi apoyo muchas gracias entonces ha sido José de Chávez ministro viceministro de ambiente esta mañana en Buenos Días Perú le agradecemos la confianza del caso bueno compartiendo estas opiniones importantes en torno al harto polémico tema de la minera y Anacocha y su proyecto Conga muchas gracias gracias por la invitación